qué tal amigos de jay sacra miren nomás esta preciosa bmw rt 1200 nueve cita modelo 2019 único dueño nacional factura de agencia mantenimientos de agencia nueva 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 de paquete garantía de agencia trae 10 mil kilómetros vamos a escucharla ahí está nuevecita ya saben distintos tipos de manejo calefacción en los puños en los asientos para brisas inteligente frenos anti bloqueo trae sus faros led sistema bluetooth de audio impecable nuevecita vente por ella que no te la ganan tomamos tu moto cuenta manejamos crédito van región esta hermosa motocicleta aceptamos todas las tarjetas de crédito bmw rt 1200 2019 nueve cita restrénala y este bendiga